Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana, es la primera semana del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, como ya lo hizo el año anterior, esperemos contar con su presencia, y esta es la información que se generó ese día. Da el banderazo de inicio de la obra integral de modernización del bulevar Manuel Ávila Camacho en Boca del Río, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, durante su discurso reiteró que será un gran aliado de los municipios, por ello nos encontramos aquí atestiguando una de las primeras acciones que el ayuntamiento de Boca del Río ejecuta para dar resultados a la sociedad, acción que cuenta con todo el respaldo del gobierno estatal, obra donde se invertirán dieciséis millones de pesos. Duarte de Ochoa dijo que con ello están generando resultados directos a la sociedad boqueña y veracruzana, porque lejos de ideologías o colores está la responsabilidad de poder servir y dar resultados. En sesión de Cabildo este día, ediles del ayuntamiento de Boca del Río aprobaron la transferencia de los servicios de tránsito al gobierno del estado, al considerar que es necesario unificar la seguridad y criterios de operación de corporaciones de respuesta inmediata a través de un acuerdo nacional de seguridad. El alcalde de ese municipio, Salvador Mansur Díaz, mencionó que en esta nueva imagen que se pretende otorgar a la corporación, se tratará de incorporar a mujeres que tendrán la responsabilidad de resguardar la vigilancia vial. La asociación de taxistas del puerto de Veracruz se manifestaron a favor de la transferencia de las direcciones de tránsito municipales de Boca del Río y Veracruz al gobierno del estado. Respaldan las peticiones de los alcaldes de Veracruz y Boca del Río. Además, señalaron que pese al aumento al precio del diésel y el gas LP, por el momento no habrá aumento al precio del servicio de taxis, hasta que no haya una reunión con personal de la dirección de tránsito del estado, van a esperar y hacer un estudio para ver si más adelante es factible. Al inicio del año, como ya se contempla en la política fiscal del gobierno federal, continúa en aumento los precios básicos debido al alza en los combustibles, lo cual representa un golpe económico para los trabajadores debido a que fue insuficiente el aumento a los salarios mínimos, indicó Antonino Vaximata, presidente del Congreso del Trabajo. Refirió que cada año resulta complicado el inicio de año para el sector laboral, toda vez de que los aumentos siguen generando problemas y son una falacia. Los jugadores del equipo de básquetbol profesional Halcones Rojos Veracruz acudieron al área de pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad, donde obsequiaron juguetes a los 29 infantes que se encuentran hospitalizados. Encabezados por el entrenador Manolo Sintrón, la escuadra de espigados jugadores llevó así un poco de alegría a los niños que por diversos padecimientos se encuentran allí internados. Fueron recibidos por el director del nosocomio, Evaristo González de la U. Y este día el director de fomento deportivo del municipio boqueño dio a conocer las actividades que se realizarán el próximo 6 de enero, y es que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Boca del Río festejarán a los niños en punto de las 4 de la tarde en el estadio de Béisbol Beto Ávila, con una función de lucha libre, con la presentación del místico y el averno, entre otros. Previo habrá un festival con grandes regalos para los pequeños. Tenemos unos pases para los niños, a los seis primeros que llamen al teléfono 931-1745 extensión 322, el dictamen en línea les obsequiará un par de boletos. Aquí sí que ya lo sabe, llámenos. Y la generosidad de los veracruzanos ha sido palpable debido a que han contribuido con las campañas da alegría a un niño, dona un juguete y dale calor a quien más lo necesita. Aunque la respuesta ha sido favorable, podemos seguir contribuyendo a esta noble causa promovida por el decano de la prensa nacional, el dictamen y el dictamen online. A unos días de que lleguen los Reyes Magos, este 6 de enero, podemos hacer felices a muchos niños que esperan con ilusión esta fecha importante y de esta forma contribuir con una bella sonrisa a menores de edad y de escasos recursos, y aún más con la situación económica que priva en muchos hogares veracruzanos. Y aprovechamos para agradecerle a la doctora María Esther Martínez Pardo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y también a la señora Isabel Baillaires de Naum, del Club Libanés de Veracruz, presidenta del Club Libanés, la donación que nos hicieron y a la joven Natalia que también este día nos trajeron juguetes para ser felices a los niños el próximo 6 de enero. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dio su primer mensaje de este 2011 a la nación. Consideró que tras haber enfrentado y superado momentos difíciles en el país, los mexicanos estamos en mejores condiciones para que el año que comienza sea un año de realizaciones. Calderón dijo que su administración apoyará los proyectos de los mexicanos y detalló que esto se logrará, entre otras cosas, mediante el financiamiento para emprendedores, facilitando las condiciones para que las familias adquieran una casa y poniendo al alcance de todos los servicios de salud. A dos días de haber asumido la presidencia en Brasil, el procurador general de la República en ese país, Roberto Urguel, informó hoy que el gobierno investigará una serie de amenazas contra la nueva presidenta, Dilma Rousseff, divulgadas a través de la red social Twitter. Señaló que será analizada la procedencia de esos mensajes para determinar si es posible, según la actual legislación, procesar a los autores por delitos que podrían suponer desde apología del crimen hasta incitación a un asesinato, dijo Urguel a periodistas. El intercambio comercial entre México y Argentina alcanzó en 2010 una cifra récord de 2.659 millones de dólares, lo que representó un aumento de 19.2% en relación al 2009, indicaron estimaciones oficiales. De acuerdo con los cálculos preliminares de ProMéxico, México registró en 2010 un superávit con Argentina de 549.5 millones de dólares y consolidó a este país sudamericano como su cuarto socio comercial en la región, detrás de Brasil, Colombia y Chile. El taekwondo mexicano tendrá grandes retos sexto de 2011, el campeonato mundial, los Juegos Panamericanos y dos eliminatorias olímpicas, deporte que más triunfos ha dado al país en el presente siglo. La campeona olímpica María Espinosa dijo que será un año muy fuerte, en enero en el selectivo nacional y dará prioridad al campeonato mundial, el preolímpico y los Panamericanos. Guiados por el entrenador José Luis Onofre, el equipo mexicano regresa en los próximos días a los entrenamientos. Tras dos años de ausencia musical, la cantante Britney Spears regresa con su séptimo álbum y el primer sencillo Call It Against Me, que estrenará el 7 de enero. El tema de la intérprete de Baby One More Time, Stronger y Toxic, contó con la colaboración de los productores Max Martin y Lucas Woodward, Dr. Luke, quien trabajó con Keisha, Miley Cyrus y Kathy Perry. Por lo pronto, Spears inició la selección de bailarines para el video de su nuevo sencillo que será una mezcla de pop y electrónico. Facebook obtuvo una inversión de 500 millones de dólares de Goldman Sachs y una firma rusa en un acuerdo que coloca el valor de la red social en 50 mil millones de dólares, por encima de compañías como eBay, Yahoo y Time Warner informó hoy el diario New York Times, según fuentes anónimas allegadas a la transacción. Goldman Sachs invirtió 450 millones de dólares en Facebook y la empresa Digital Sky Technologies otros 50 millones de dólares, con lo que el valor de Facebook se sitúa ahora en 50 mil millones de dólares. La nueva inversión amplía significativamente el poder de Facebook, que desde hace algún tiempo supone una fuerte competencia para gigantes de la información como Google. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea y si quiere boletos para la función de lucha libre, aquí se lo podemos obsequiar. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!